Bienvenidos al juego de calamar. Como veis, somos muchos jugando, así que, ¿qué hacéis que no tenéis las mascarillas? ¡Poneroslas, hombre! ¡Que viene el coronavirus! No era el virus, era mío. Vamos a empezar a jugar al juego. Primero, jugaremos al juego de luz verde. ¡Ja, ja, ja! Como cuando erais pequeños, tenéis que avanzar despacio cuando diga luz verde. Solo podéis avanzar con una pierna, así que, de cuidado, no os mováis o seréis eliminados. Tendréis que coger el objeto al final del camino. ¡Que empiece el juego! ¡Ja, ja, 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 ja! Las reglas son muy sencillas. Podéis moveros únicamente cuando oiráis luz verde. Si detectamos que os movéis en cualquier otro momento, seréis eliminados. Luz verde, ya puedes correr y parar. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Habéis llegado todos y tenéis vuestro objeto? No. Bueno, ahora jugaremos otro juego más difícil. El primero que llegó será el primero en cruzar ese puente. Solo podréis pisar una baldosa cada vez que avancéis. Si pisáis una bomba quedaréis eliminados. Si uno llega al final podéis conseguir todos la galleta. Y tendréis que recortarla con vuestro objeto. Así que que comience el juego. Y mucho cuidado donde ponéis los pies porque podéis salir volando. ¿Ya habéis recortado las galletas? Pues no ha terminado. Tendréis que hacer cuatro grupos y resolver estos problemas que os voy a poner. Tenéis que usar las galletas que habéis recortado con el símbolo de más y el por y también tendréis que poner el menos para resolver esos problemas. Cuando los tengáis resueltos encontraréis la última clave y la última pista para encontrar vuestro regalo del premio del juego del calamar. Así que os deseo mucha suerte.